... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...en este programa especial de nuevo en Acción Sindical... ...en este caso Acción Judicial... ...en los juzgados de Málaga... ...porque hemos venido desde Onda Barricada... ...a presenciar un acto judicial curioso... ...y es ver cómo la Administración... ...a través de sus sociedades interpuestas... ...es decir, a través de esas empresas... ...que licitan los servicios públicos... ...se permite precarizar el empleo... ...y sobre todo se permite callar... ...a aquellos trabajadores y trabajadoras que protestan... ...en este caso tenemos a Javi... ...muy buenas Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, cómo estamos? Javi, es trabajador del 061... ...¿para qué empresa? Bueno, es Empresa Pública de Emergencias Sanitarias... ...que es lo que en todos los andaluces... ...entendemos como el 061... ...que es la parte más visible de todos... ...vale, tú eres delegado de CGT, ¿no? Efectivamente, yo soy enfermero de 061 en primer lugar... ...y soy miembro del Comité de Empresa y Delegado de Salud Laboral... ...aquí en el Servicio Provincial de Málaga. Bueno, ¿y qué hace una persona como tú... ...aquí en este edificio, aquí en estos juzgados de Málaga? ¿Por qué estás aquí? Pues mira, que qué hago aquí, pasar un mal rato... ...eso como siempre nos pasa... ...pues nada, cuando, no sé si recordáis... ...cuál inicio del COVID, las medidas... ...no se estaban tomando las medidas de protección... ...ya tanto para el personal sanitario... ...como para todo el resto del personal de la EPE, del 061... ...y nada, simplemente, y ahora que salimos del juicio... ...me limité a hacer una visita, como delegado de prevención... ...y de ahí la empresa armó un expediente... ...que estuve sancionado con medidas cautelares... ...durante dos meses, y ya la resolución del expediente... ...han sido 72 días sin empleo y sueldo. ¿Y cuando dices que fuiste a hacer una visita, una visita a dónde? Bueno, nosotros, te pongo un poquito en antecedentes... ...nosotros, el primer eslabón de la cadena asistencial... ...que hacemos las ambulancias... ...que todo el mundo ve por aquí... ...las distribuyen las salas de coordinación... ...es un número de operadores, de teleoperadores... ...y un número de coordinadores que deciden el recurso que se manda... ...bueno, pues ahí es donde estábamos... ...y esa es la visita que yo hago... ...¿por qué la hago? ...pues porque la gente estaba casi más asustada... ...trabajando en esas salas, que trabajando viendo pacientes... ...puesto que eran salas donde el personal estaba hacinado... ...había aumentado por el problema, se aumentó mucho el personal... ...y claro, no se estaba manteniendo ninguna... ...ninguna medida de prevención... ...justo para evitar que tuviéramos problemas en esas salas... ...que era el primer acceso que tiene cualquier ciudadano... ...a todo el servicio sanitario extrahospitalario... ...o sea que es un centro neurálgico... ...y muy muy importante de nuestro trabajo. ...y por pegar ese aviso siendo delegado de prevención... ...te sancionan 72 días... ...y dos días, efectivamente... ...vale, y hoy hemos venido aquí a ver cómo se dilucida todo esto, ¿no? ...bueno, viendo la injusticia que han hecho... ...y el ataque que hacen a un delegado de prevención... ...que yo a título personal es un ataque... ...pero como delegado de prevención lo veo una barbaridad... ...que una empresa pública de la Junta de Andalucía... ...ataque a un delegado de prevención... ...que lo que se debe hacer es... ...y como se suele trabajar es con un trabajo diario... ...de yo aporto esto, tú aportas lo otro... ...y vamos a ver cómo mejoramos... ...se se sienten atacados y lo que hacen es... ...pues eso, sanciones... ...para callar bocas y para asustar a la gente en ese sentido... ...por, para que estuviéramos calladitos durante el COVID... ...que yo creo que y viendo declaraciones que ha hecho algún directivo aquí ahora... ...les vino muy muy grande... ...y le superaba... ...le superaba con crece la situación. Bueno, algunas de estas declaraciones están grabadas lógicamente... ...se podrán ver algunas de estas declaraciones... ...pero, ¿hay alguna en especial que te haya llamado la atención? ...que puedas contarnos, claro. Bueno, pues yo entiendo que son declaraciones que han hecho ellos en... ...que han hecho ellos en el juicio... ...yo creo que sí se puede contar... ...es llamativo la falta de seriedad y la falta de coherencia... ...que hace la señora Lozano... ...que actualmente ya ha conseguido su puesto... ...porque cuando ocurrió esto era directora en funciones... ...ya como sanciona y calla bocas... ...parece que con eso ha conseguido ya que... ...que le den el puesto directivo... ...y es llamativo, pues eso, el cómo se ha mentido... ...dónde no se habían tomado medidas y dice que sí la habían tomado... ...bueno, llamativo, cosas que son totalmente palpables... ...y justo lo que motiva mi visita... ...y dices, cómo puede mentir alguien, un funcionario público... ...un directivo de la Junta de Andalucía... ...cómo puede venir a un juicio, a un juzgado a mentir... ...es que eso nos llama la atención y en qué manos estamos... ...es lo que te asusta, vamos. Pues nada, esperemos que la justicia sea legal en este caso... ...se extenga a la legalidad, como siempre decimos... ...cuando venimos a los juzgados... ...que a veces no coincide la justicia y la legalidad... ...esperemos que, bueno, que se quede todo claro... ...y los que están mintiendo... ...dejen bien claro que han mentido... ...y como tal, le podremos llamar mentirosos o mentirosas... ...así que nada, vamos a seguir con las declaraciones... ...de algunos compañeros más que han asistido... ...para que nos den su punto de vista... ...y fundamentalmente... ...para que todos y todas veáis algo que nos está sucediendo... ...y es que actualmente... ...en vez de solucionar las cosas... ...nos llevan sencillamente a los juzgados... ...porque sabe que tardan mucho más... ...y que al final, bueno, pues a ellos... ...¿cuánto les habrá costado el juicio a ellos? ...es que a ellos nada... ...a nosotros nos cuesta... ...a lo mejor esa es una de las claves... ...nos traen a los juzgados porque no les cuesta nada... ...y al final es sencillamente dilatar, dilatar, dilatar... ...y al final machacar a la persona que tiene que esperar su juicio... ...a ver qué es lo que pasa... ...bueno, pues muchas gracias Javi... ...muchas gracias por luchar... ...y vamos a seguir con los compañeros... ...a ver que nos cuenten su experiencia en este juicio... ...porque al final lo que queremos es mostrar... ...cómo la acción sindical siempre tiene que ir con... ...con la acción judicial detrás... ...porque a veces con acción sindical evitamos esta acción judicial... ...que es lo que quieren las empresas... ...y a nosotros nos gusta más la acción sindical... ...y el diálogo, muchas gracias... ...pues nada, continuamos las entrevistas... ...venga, gracias... ...pues muy buenas, aquí estamos otra vez con el señor Luis Ocaña... ...gran abogado... ...inmejorable dicen algunos... ...abogado laboralista que ha venido aquí a Málaga... ...a un juicio curioso... ...un juicio que se ha tenido... ...como estamos contando con el compañero Javier... ...por una situación un poco extraña... ...que un delegado de salud laboral... ...advierta sobre un problema de salud laboral... ...en una empresa pública... ...y que se le intente castigar con 72 horas... ...parece cuanto menos... ...un poco curioso, ¿no? Sí, en realidad esto es un juicio... ...donde lo que hemos visto es que el mundo al revés... ...hay un delegado de prevención de riesgos laborales... ...que por ir a visitar un lugar de trabajo... ...y a revisar unos determinados EPIC... ...lo que obtiene como respuesta de la empresa... ...es una sanción... ...entonces nos encontramos con una situación absolutamente disprataz... ...donde quien está cuidando por la salud... ...y por la seguridad de los trabajadores... ...en vez de encontrarse con la colaboración de la empresa... ...que es el deber además, que tiene impuesto legalmente... ...se encuentra con un comportamiento disciplinario... ...que en realidad con lo que tiene que ver... ...es con las denuncias... ...que se han formulado por parte de la representación de los trabajadores... ...a la vista del grave incumplimiento... ...que estaba teniendo lugar en la empresa... ...en los primeros días de la declaración del estado de alarma... ...en concreto el 20 de marzo de 2020. ¿Podríamos hablar de un ataque a los derechos fundamentales... ...del trabajador, en este caso... ...bueno, del delegado, que en este caso es trabajador también? A mí, bajo mi punto de vista, es clarísimo... ...que hay un ataque a los derechos fundamentales del trabajador... ...y también a los derechos fundamentales del sindicato... ...porque en este caso el trabajador está ejerciendo... ...sus funciones representativas... ...no podemos olvidar que en esos días... ...se optó por los representantes de los trabajadores... ...por no usar las horas sindicales... ...y era precisamente durante sus horas de trabajo... ...cuando además venían realizando las funciones... ...de delegados de prevención de riesgos laborales... ...y entre esas otras funciones... ...lógicamente está visitar los centros de trabajo... ...no solamente es un derecho, sino que además es un deber... ...y lógicamente está velar... ...porque por parte de la empresa se entreguen los materiales... ...se entreguen los equipos de protección individual... ...que verdaderamente puedan garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Te ha llamado la atención algo... ...especialmente en este juicio, algunas declaraciones... ...pues ya nos ha comentado Javi... ...que parece que ha habido alguna que otra mentira dentro del juzgado? Sí, la verdad que ha habido una intervención quizá lamentable... ...porque no se puede calificar de otro modo... ...por parte de la directora... ...que ha venido a decir algo así como que ella trabaja 24 horas al día... ...durante 7 días a la semana... ...y que cualquier tipo de función y cualquier tipo de decisión... ...que haga la empresa necesariamente tiene que pasar por ella. Eso desde luego lo que está evidenciando... ...es que la empresa tiene un déficit organizativo... ...hay desde luego carencias importantes... ...en lo que tiene que ver con la organización empresarial... ...y lógicamente con lo que tiene que ver con el cumplimiento de los riesgos laborales. No es casualidad tampoco que a denuncias del sindicato... ...la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tuviera que requerir a la empresa... ...precisamente a la vista de los incumplimientos que se estaban padeciendo esos días... ...por parte de los trabajadores. ¿24 horas al día? O sea, 7 días, 24 horas es lo que dice esta señora... ...porque le pagan durante todo ese tiempo para que esté trabajando a todas horas... ...es lo que ha querido decir esta señora? Yo solo espero que no le paguen porque verdaderamente sería un auténtico despropósito... ...ya que el resultado de su trabajo, sinceramente, creo que a los efectos... ...de lo que nos ocupa hoy es verdaderamente nefasto. Una cuestión es ser director de una empresa pública... ...y creo que eso conlleva en el cargo el ejercicio de determinar responsabilidades... ...y otra cosa es ser un inútil y un irresponsable... ...pero si es que además le unimos, que se viene a determinados juicios... ...a decir cosas que evidentemente no son verdad y que a todas luces resultan inciertas... ...pues verdaderamente es una concepción de los servicios públicos absolutamente desfasada... ...y que necesariamente tiene que cambiar. Probablemente lo que la empresa, si es seria, tendría que hacer... ...es la apertura de un expediente disciplinario contra estos directivos. Ahí me parece adecuado todo esto que dices porque... ...además estamos mirando, no sé, y te voy a preguntar sobre este punto... ...parece que últimamente las empresas públicas en general... ...en vez de cumplir los derechos y hacer ese cumplimiento que deberían... ...per se hacer cualquier empresa máxima, si es pública... ...se está tendiendo a incumplir y a ir a los tribunales porque es gratis... ...porque para ellos les es gratis porque no pagan personalmente... ...los juicios a los que van, sencillamente ponen un abogado... ...tienen un abogado del Estado que le pagamos entre todos y todas... ...y atacan a personas que van a cumplir su deber, en este caso sindical. ¿Tú ves que esta práctica se esté desarrollando sobremanera... ...y nos estén intentando quitar la acción sindical mediante la acción jurídica? Yo creo que sí, que hay una táctica por parte de una decisión de ciertas empresas... ...de convertirse en noticias por cuestiones que no deberían serlo. Es decir, en vez de que la empresa pública de emergencia sanitaria... ...en los medios de comunicación, por el desarrollo de medidas innovadoras... ...en materia de prevención de riesgos, por un cumplimiento ejemplar... ...en las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento... ...de las normas de seguridad y salud laboral... ...pues es lamentable que sea noticia precisamente por hostigar, por represaliar... ...a un representante de los trabajadores que lo que está haciendo es cumplimentar con su derecho. Pues nada, pues muchísimas gracias Luis, un placer contar contigo... ...en este programa nuevamente, ya hemos contado alguna vez en alguna otra ocasión... ...y nada, desear suerte porque en estas cosas de la justicia muchas veces es tener suerte... ...esperar que se haga realmente justicia... ...y esperar que Javi, que no podía contar con mejor representación jurídica... ...salga bien de todo esto, porque realmente no se lo merece. Así que muchísimas gracias por tu intervención y vamos a acoger a un compañero... ...para que nos cuente también la experiencia, no ya la experiencia jurídica... ...si no es curiosa, la experiencia de alguien que ha estado en el desarrollo de un juicio de esta categoría... ...así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Venga. Bueno, pues ya terminando estas declaraciones... ...hemos querido presentar, bueno, a Eduardo, un compañero de Javier... ...que también ha asistido a este esperpento de juicio, esperpento no por el juez, la jueza... ...sino esperpento porque realmente de lo que se acusa a Javier es una verdadera patochada, ¿no? Es una paparruchada que se decía antes, ¿no? Una verdadera barbaridad, un atropello... Yo creo que ha quedado en el discurso, o sea, en el curso del juicio verdaderamente claro y patente... ...que la actuación de Javier es una actuación totalmente legítima... ...que ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, que es presentarse allí... ...como es su obligación como delegado de prevención... ...a tomar nota de una serie de incumplimientos por parte de la empresa en materia de prevención... ...dentro de sala de coordinación, que se estaba haciendo de forma reiterada, grave... ...porque se estaba poniendo en riesgo a los trabajadores de sala... ...y además que lo hizo a requerimiento del propio personal del 061 de los trabajadores... ...con lo cual el círculo es completo. Quiero decir, primero, su obligación como delegado de prevención... ...y segundo, la propia demanda de los trabajadores reclamando el que aquello no podía seguir de esa forma... ...el acto jurídico lo que ha puesto en evidencia es que eso fue lo que ocurrió... ...es decir, había un incumplimiento por parte de la empresa en materia de prevención... ...un incumplimiento grave y ellos han intentado taparlo con una sanción... ...bueno, en este caso, con una sanción, un expediente disciplinario, con seis faltas de muy graves a graves... ...con lo cual, lo que han hecho y lo triste y lo lamentable es que esto ocurra en una empresa pública... ...y que haya sido el gerente de una empresa pública el que persiga de forma deliberada... ...la actuación de un delegado de prevención, eso es lo que ha quedado patente en el juicio... ...ya sabéis que en los juicios nunca se sabe cómo van a acabar... ...pero la argumentación jurídica de nuestra parte ha sido, bajo mi punto de vista... ...que ya lleva uno algunos juicios vistos, impecables... ...en el tema procedimental, en la argumentación del caso... ...en la exposición de los motivos... ...en cómo se le ha requerido a los testigos que aclarasen las situaciones que se habían producido... ...y por tanto, ¿qué más se puede decir? Que se haga justicia, que se haga justicia porque lo que se ha cometido una injusticia, Diego... ...muy gorda, eh... ...esa petición de justicia, bueno, me parece loable porque aquí lo que pedimos es justicia... ...tú como testigo de esta petición de justicia que has estado en sala... ...que has visto todo lo que allí se ha desarrollado... ...¿qué te ha parecido el juicio? ¿Ha habido algo que te haya llamado especialmente la atención? ¿Alguna intervención que te haya llamado especialmente la atención? Hombre, se pueden entrar en muchas valoraciones, sobre todo por la parte testifical de la dirección de la empresa, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, y lo digo como anécdota, que una de las cuestiones que generan la demanda... ...o sea, la sanción por parte de la empresa, es que se haya dicho que la autorización para entrar en la sala de coordinación... ...es exclusivamente de la dirección del servicio provincial, cuando todos sabemos que es el médico coordinador de sala... ...el que de forma habitual y consuetudinaria da los permisos para entrar en sala cuando un equipo se dirige al servicio provincial... ...bueno, esta señora ha dicho que no, que eso lo hace ella 24 horas al día, los 365 días del año. Espera, disculpa, ¿me estás diciendo que esta señora está actuando, o más o menos se arroga el hecho de ser una especie de portero automático... ...que abre y cierra puertas durante 24 horas al día, 7 días a la semana? Pues sinceramente, eso es lo que ha dejado ella dicho, como una declaración jurada, en el acto jurídico que se ha celebrado hoy. Lo que habrá que pensar es si hay que llamarla a ella a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, si ella ha dicho que esa es su misión, animamos a todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en sala y tengan que hacer eso... ...a que, bueno, que hagan lo que la propia jefa está diciendo que hay que hacer, que es llamarla durante 24 horas al día, 7 días a la semana, para abrir una puerta. Entendemos que eso es lo que se ha dicho, ¿no? Sí, la verdad es que es una butada, ¿no? Porque eso ni quien se lo crea, no se lo cree ella. Yo creo que no se lo creó nadie, ni las juezas, ni las respectivas partes que estaban allí, porque, de hecho, eso no es lo que ocurre, ¿no? Sí, que habrá que llamarla, pues no sé, si se pone en plan de que se cumplan las normas y que, efectivamente, nadie se tenga que ver sancionado en una situación parecida a la de Javier... ...pues lo mismo hay que llamarla a las 4 de la mañana, y lo siento mucho, el día de Navidad o la Noche Buena. Bueno, yo creo que, en definitiva, aquí estamos hablando de que una persona no puede mentir en una sala judicial cuando está sirviendo de exigo. Y si ella ha dicho que eso es así, pues aquí pasan dos cosas, o están mintiendo, o si es cierto eso, habrá que hacerlo. Yo creo que no le queda más crédito que la disponibilidad absoluta a los 365 días del año, y lo siento mucho por ello. Pues nada, pues animamos, como decimos desde este Onda Barricada, animamos a que se cumpla la ley en todos los actos, incluso que se haga cumplir con su trabajo a aquellos trabajadores que dicen que tienen ese trabajo. Pero bueno, en definitiva, juicio celebrado, esperemos que la justicia se haga efecto, esperemos que el compañero siga pudiendo hacer su trabajo sin ningún tipo de problema... ...y que no se ataque más a aquellos que cumplen con su obligación. Mira, tú sabes una cosa, Diego, fundamental en todo este asunto que se pierde vista, el sufrimiento del compañero, ¿sabes? Eso no queda en ningún juicio, es su sufrimiento personal por hacer lo que tenía que hacer. Eso solamente queda para él, y para los que probablemente hemos visto de cerca, cuál ha sido su sufrimiento. Y para eso no hay indemnizaciones, ¿sabes? Claro, hablamos de seis sanciones, que han sido de grave a muy grave, ¿no? Hablamos de una querella criminal, que afortunadamente fue archivada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 11, pero si hay un juez que le da curso a esa querella criminal, no sé en qué estado estaríamos ahora mismo, ¿vale? Con lo cual, simplemente el hecho de que haya existido la amenaza y el peso de que te acusen de haber cometido un delito, porque eso iba por lo penal, pues no sé, que cada uno se ponga en el pellejo de Javier para darse cuenta de hasta dónde llega esto y de la gravedad de este asunto. No se pueden tener personajes como este, me refiero al gerente de la empresa, tomando decisiones en las empresas públicas. Hay que hacer un filtro de alguna forma para que estas cosas no ocurran. Este señor no tiene currículo. Este señor está tomando decisiones que estamos, pensamos no solo desde el punto de vista sindical, sino desde el punto de vista del análisis de lo público, está tomando decisiones erróneas y que tienen que ser fiscalizadas. No puede ser que las empresas públicas, que en lo público haya gente que tome decisiones teniendo este tipo de cualificación y de preparación para el cargo. Yo pienso que somos todos responsables. Nuestra actuación en ese sentido es, yo creo que, absolutamente impecable como sindicato. Hemos actuado y hemos estado donde teníamos que estar. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a pedir, desde luego, que esto no siga así. El señor gerente de la empresa pública de emergencia sanitaria se tiene que ir ya. Pues bueno, pues con estas declaraciones, que creo que han quedado claras, ha sido una reflexión muy buena. Siempre nos gusta terminar con esa reflexión, con una reflexión que sea clara. Y por nuestra parte, por parte de la onda barricada, sencillamente reflexionar si a lo que nos abocan las empresas es a venir a los juicios para tener que aguantar que una persona mienta y que no le pase nada. Máximo siendo de una empresa pública. Decirle y recomendarle a estos que mienten que todo se le puede volver en contra, porque ahora, si alguien llama el 24 de diciembre a las 4 de la madrugada a una señora para que abra una puerta, bueno, sus propias palabras son las que dicen. Pero me quedo con esa reflexión y me sumo a esa reflexión final sobre qué personas están dirigiendo lo público. Personas que no tienen el currículum adecuado y que hacen de esto su propio cortijo. Algo que denunciamos desde el onda barricada, desde este y desde tantísimo onda barricada, que no es más que la voz de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Por eso, muchísimas gracias por haber participado en este nuevo onda y esperemos que por fin la justicia vuelva a hacerse eco de la legalidad o más bien al contrario, que la legalidad se haga eco de la justicia. Desde Málaga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos despedimos en este nuevo onda barricada especial Acción Sindical en un juicio. Y ánimo, no os rindáis compañeros, hay que perseverar, hombre, hay que seguir luchando, no nos vengamos abajo que, veréis, al final si nosotros no nos defendemos no nos va a defender nadie, así que hay que seguir, adelante. Mejor cierre imposible.